Echarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores smith del meta actual, ¿vale? Parte 1. Antes de seguir con el vídeo, deciros que muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente con el tema de los likes y los comentarios, se agradece. Veros el vídeo entero también se agradece mucho. Y antes de seguir, y bueno, más bien antes de comenzar con los campeones, deciros que estos campeones, digamos que tienen muchísimo winrate. Están como por encima de otros campeones, ¿vale? Pero con esto no os quiero decir que tienes que jugar con ellos sí o sí si queréis ganar. Solo que con estos 5 las probabilidades de ganar pueden aumentar porque están bastante rotos, ¿vale? Están dentro de la S más, de la tier. Y bueno, vamos a empezar con el primer campeón que es el típico asesino, Zed, que es el campeón que más odio del puto juego, ¿vale? Ya lo comenté en otros 5 mejores hace unos parches, no sé si fue el anterior o hace unos cuantos parches, pero bueno. Zed le hicieron un buffo hace poco y parece que ha empezado a escalar, estaba un poco en la mierda porque la gente dejó de jugarlo, ya no le interesaba o no sé por qué coño. Le hicieron ese buffillo que yo sinceramente tampoco creo que fuera un buffo de la hostia, pero le hicieron un buffillo y entonces ya lo ha jugado todo el puto mundo otra vez. Es un campeón que odio. En serio, odio al puto Zed, me da mucho as que ese campeón, pero es lo que hay, ¿no? ¿Se lo puede hacer counter? Sí, evidentemente, se lo puede hacer llegar a hacer counter y tal, pero digamos que si eres bueno con Zed es como con Katarina. Sí que le puedes hacer bastante counter y tal, pero toca las bolas. Por lo que odio a Zed es que es el campeón que más ha sido del juego, tampoco puedo decir mucho de él. A ver, a la hora en fase de líneas está bastante bien porque ya solo con el nivel 2 puede empezar a pokear, farmear a distancia incluso. Sus básicos son súper potentes por el tema de su pasiva. Tiene el doble suriken y el triple suriken incluso. Tiene el tema de la sombrita para saltar muros o la sombra para jugar al agresivo. La sombra para escapar también. Tiene la ulti para crear una doble sombra. Y entonces lanza 3 suriken y su 3S y su puta madre. Digamos que es un campeón muy completo en cuanto a ese típico asesino que es perfecto para escapar. Es perfecto para matar a alguien. Es perfecto para deletear. Y sí que es verdad que no aguanta mucho, pero por eso mismo. Porque es que le es tan fácil escapar de todo lo que cabe. Que bueno, evidentemente con Zed no es un campeón que te puedas meter a fula por alguien y salir de rositas. Porque como te estune en Italia y te tiren todo, estás muerto. Lo malo de Zed. Pero por eso mismo se juega con cabeza. Es un asesino. Tienes que ser cuando entrar, pum, deletear a alguien y cuando irte. O cuando seguir o cuando tal. En fase de líneas la verdad es que es un campeón para ser un asesino. Los asesinos suelen sufrir un poco en línea por el tema del pokeo y tal. Y los cuerpo a cuerpo más bien. Lo bueno que Zed es lo que os he dicho. Entre los hurikens y el tema de la sombra, de la W y la E. Pues bueno, puede ir farmeando a distancia. De vez en cuando se acerca, de algún básico y tal. Quieras que no, está bastante bien. Y a la hora de ser rankeado también está bastante bien. Porque cuando alguien te rankea con la sombra de Zed. Apareces en 0, al lado del enemigo. Encima le ralentizas con las sombras y le das con la E. Digamos que está bastante complejito el campeón. No es muy complejo, es fácil de usar. Pero digamos que está bastante completo. Más que complejo, quería decir completo. Así que os aconsejo a Zed. Sí, yo lo vi usar. No, porque lo odio. Pero os aconsejo a Zed. Porque de todos los asesinos que hay ahora en mid. Es el más roto. Talon estaba también ahí bastante tal. Pero parece ser que Zed está por encima de Talon. Pero bueno. Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Y vamos con el segundo campeón. Que es Kasadin. Sé que ya ha salido más de una vez. En el canal Kasadin. Estaréis un poco hasta los huevos. Pero es lo que hay. Es un campeón que, a ver. Para empezar es AP. Es un AP mid. Sí que es verdad que fase en línea lo pasa de puta pena. Las pasa horribles. Yo al menos cuando me toco un personaje como Oriaganda. Que pokea mucho y tal. Me toca las pelotas o una cindra. Es como wow. Porque Kasadin. Es cuerpo a cuerpo. Y la única habilidad que tiene instancia. Vale. Es la E también. Pero es más la Q. Porque la E se va recargando y tal. Y es un poco complicado las hitear con él muchas veces. Por eso. Por el tema del pokeo. Por eso mismo tienes que jugar con X, Y, T y demás. Ya cuando tiene el nivel 6. Es la puta hostia. Porque para hacer Rohan es la hostia. Digamos que. Se me olvidó decirlo. Zed también era muy bueno poner Rohan. A la hora de ya tener la ulti. Incluso sin ulti. Podéis romear. Ir a distintas líneas. Después de puse a la línea. E intentar pues hacerse alguna Sist. Alguna kill y demás. Uy. Se me ha cojado la Kame. Hace un huevo que no me pasaba esto. ¿Qué mierda? Como en los viejos tiempos. Mierda. Hace un huevo que no se me casaba así la cámara. Sigamos. Vale. Kasadin está roto. ¿Por qué? Porque la pasión en parte tiene lo de resistencia mágica. Si te enfrentas contra un AP. Digamos que Kasadin le hace counter a todo tipo de AP. Vamos a bajar la Kame a todo esto ahora que estoy mirando. Le hace counter a todo tipo de AP. Así que está bastante, bastante roto. Pero... ¿Qué pasa? Si te tocan contra un AD está jodido. Si te tocan contra un Zed, por ejemplo... Está un poco jodido. Lo único que os digo es eso. Farmear, farmear. Consigue el nivel 6 y luego ya la puta hostia. Porque escapa de puta madre. Rebienta un mazo. Tiene mucho burst. Salta cada 4 o 3 segundos. Tiene un salto que sí. Que luego gasta mucho mana. Pero por los ítems que llevas terminas dando a lo mejor 7 saltos seguidos. Y encima el salto quita ya un huevo. Porque se va... Va gastando cada vez más mana la acumulación. Pero también va haciendo más daño. Así que llega un momento en el que con una simple ulti ya es como la puta hostia. Sinceramente, Kasein me gusta bastante. Aunque sí que opino que Kasein depende mucho también de la sinergia del equipo como tal. Al menos tener algún tanque. Pero bueno, eso le pasa a todos los campeones. Kasein es un campeón que no aguanta mucho. Y es mucho de escapar, entrar, escapar, entrar, escapar, entrar. Lo bueno que tiene Kasein. Que como la ulti la puedes usar varias veces de continuo. Llega un momento con Kasein en el que es que nadie se te puede escapar. Si uno se intenta escapar, escapar de Kasein es casi imposible. Y digamos que ya solo por eso es como... No es el típico asesino que entra, mete todo, mata a alguien y se pira. Porque ya no puede más o ya no tiene muchas herramientas. Kasein tiene herramientas de continuo. Así que con las team fates que se prolongan. Las de varón, las de por un dragón, cosas por el estilo. Digamos que tiene una variedad ahí de herramientas. Porque va tirando habilidades, tiene siempre la ulti. Que alguien se va a escapar siempre le termina alcanzando. Vuelve a tener las habilidades otra vez. Digamos que su gran baza es la R. Vamos a ir ahora con el tercer campeón que es Fizz. El tercer campeón evidentemente lo siento. Lo tenía que meter en el top 5 de los mid. ¿Por qué? Porque es que está muy roto. Es ver un puto Fizz y da es casi campeón. Es muy fácil de usar. Yo creo que es de los mid más rotos más fáciles de usar. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos saltos como Kasein. Pero con el tema de la E. Puedes evadir cualquier tipo de habilidad. Por ejemplo, cuando te tiran una habilidad. Una Syndra te tira una R. Por ejemplo, tiras la E que es el tridente. Y no te da esa ulti. Ya solo eso es un ganteo. Un ulti de asep. A tomar por culo. Cualquier puta habilidad. Y ya está. Es que no tienes que hacer nada más. Es lo bueno que tiene Fizz. Encima la E quita un huevo. Hace daño en área, ralentiza. Luego tiene el tema W que es el tridente. Puedes la hittear con él. Si no sabes la hittear bien. La puta de Fizz que es a melee. Por lo que tiene que acercarse al minion para las hittear. ¿Qué pasa? Que cuando te intenta pokear siempre puedes escapar. Gracias al tema de la E. Luego el tema de la Q es otro acercamiento. Digamos que la E la puedes usar de manera agresiva y defensiva. Y la Q la puedes usar más de manera agresiva. Aunque a veces a la hora de escapar. Si tienes un enemigo en frente tuyo o un minion. Puedes usar al minion con la Q para también escaparte. Pero bueno, digamos que en sí la Q es más para entrar de manera agresiva. Pero lo bueno que tiene Fizz es el tema de la R. Tiene muchísimo alcance. Bueno, ya de por sí su pasivo se hace más daño de lo habitual. Por el tema de su pasiva. Pero la R tiene muchísimo alcance. Lanzas un puto tiburoncito. Pillas a alguien que es muy fácil dar con el tiburón. Porque tiene un rango de la hostia y es algo ancho. No es como otras habilidades que son así muy finas como la WG. No, no, no. La R de Fizz es bastante ancha. Y dentro de lo que cabe yo opino que es fácil darla. Y lo bueno es que si la fallas al menos se mantiene en el suelo. Por eso a mí me ha pasado muchas veces. A lo mejor fallas una R. Pero alguien pasa por encima y se come la R. Entonces sale un tiburón de arrién del suelo. Y sube a todos los campeones. Evidentemente cuanto más rango tires la ulti Fizz. Pues mayor es el tiburoncito que sale. Y más alzas y más daño haces. Pero aún así como te comas una R de Fizz. Estás muerto. Porque tiene un burst de los más bestias que he visto en AP. Porque te tira un tiburón y ya dices estoy muerto. Te tira luego el tema de la E básico Q o Q o lo que quiera. O Q básico E o lo que le salga al juego. Y te revienta. Te hace la vida. En cero coma. Porque mete muchísimo. Encima luego ralentiza mucho. Así que está bastante bien. Sobre todo por el tema de la movilidad que tiene. Si hay alguien en una teamfight hay alguien muy alejado. De igual. Porque entre la Q y la E. Llegas al objetivo. Y como tienes el flash encima. Buah. Llegas de canteo. Pero bueno. Digamos que luego para hacer rom es muy bueno también. Puedes saltar paredes con la E. Cosa que coño. Se ha agradecido bastante. Y es de mucha ayuda a la hora de jugar agresivo. Robar objetivos. O incluso escapar. Pues al mismo una temporada. Me acuerdo que se jugó con Fizz. Se jugó un letaleta divertido. Creo que subió algún vídeo mío en la S7 o por ahí. No sé. Pero bueno. Vamos a ir con el cuarto campeón. Y es Katarina. ¿Vale? Sé que de Katarina ya habla en muchos vídeos. Así que tampoco le voy a hacer mucha bulla. Pero ¿qué es lo bueno que tiene Katarina? Se me ha congelado atrás la Kami. Se me queda cara en la de gilipollas. Vas a esperar a ver. Kami hija de puta. Vuelve en ti. Ahí está. Sigamos. Vale. Siento lo del... No sé por qué se me coge la... Hace mucho que no me pasaba. Se me está volviendo a cogelar. No sé. También es que no han reiniciado el ordenador. Y creo que eso se nota. Lleva muchas horas encendido eso. Pero bueno. Lo dicho. ¿Vale? Katarina. ¿Por qué me suelo meter a Katarina en los top mid? Katarina es de los mid... De los mejores mid. Bajo mi opinión. Pero si lo sabes usar muy bien. No sirve el saberlo usarlo bien. Tienes que ser el puto amo con Katarina. Porque si no es puta mierda. Para empezar Katarina. Digamos que en fase de línea las pasa putas. Por mucho que me digáis tal. Las pasa putas. Y como te salga un personaje que poke. Estás a la mierda. Puedes farmar con alguna Q y tal. Pero en el nivel 1, 2 y 3. Digamos que estás un poco jodido. Tienes alguna movilidad. Pero en fase de línea es jodido. Luego ya el partido nivel 6. Para mí. Es cuando empieza a ser la puta hostia. Y luego llega un momento Katarina. En el que. Madre mía. En una Team Fate. Se puede hacer una penta ya sola. Tiene muchísima movilidad. Pero ¿qué pasa? Que tienes que saberlo usar muy muy bien. La gente dice que es fácil Katarina. No. Para mí no me parece nada fácil. Saberlo usarlo muy bien. Porque como os he dicho. Una cosa es saberlo usarlo. Usarlo bien. Y otra cosa muy bien. ¿Vale? Usarlo muy bien. Es muy complicado. Es como Lee Sin. Son personajes que saberlo usar bien. Pues cualquiera más o menos sabe. Pero usarlo muy bien. Ya es muy complicado. Y Katarina es una de ellas. ¿Y qué pasa? Si quieres subir de él y tal. Hazte OTP Katarina. Si no eres OTP Katarina. Y solo se te da medianamente bien. No suelo aconsejar yo Katarina. Pero evidentemente. Está dentro del top 5. De los mid. Por eso mismo. Porque es que está muy rota. ¿Vale? Hace mucho daño. Tiene muchísima. Muchísima movilidad. Es muy difícil. Es capaz de ella. Tiene luego bastante velocidad. Aquí la jena con el tema de W. Tiene mucho daño en área. Por el tema de las dagas y la R. Puff. Digamos que está bastante completa. Pero bueno. Como último campeón. Y este sí que es increíble. Es Galio. Último campeón. Bestial. Galio es de estos campeones. Tío. Que dan puto asco. Es como Diana. Por ejemplo. Dan puto asco. Es un campeón que es AP. Y aguanta como si fuera un full tanque. Pero mete un puto huevazo. Y dices. Pero que cojones. Tío. Digamos que es el tipo campeón. Pues yo que sé. Como Garen. Como Darius. Todos estos putos pinches mierdas. Que aguantan un huevo. Y meten un huevo. Y dices. Vale. Rayo. Lo estáis haciendo de puta madre. Que parecen asesinos. Pues Galio digamos que. Además de hacer mucho daño. Y tener mucho burst. Que parece que no. Pero tiene mucho burst. Es el puto CC que tiene. Empezar a tener una habilidad que. Fum. Va hacia adelante. Pum. Te golpea. Y te sube al cielo. Luego te baja. Y tiene la W. Que para empezar. El rango de W es increíble. Y encima. Afecta no solo a un objetivo. Sino a todos los que estén dentro del círculo. Y el círculo se va agrandando. El círculo termina haciéndose bastante grande. Y provocas al enemigo. Eso en una team fight. Junto con la E. Tiras la E. Te metes en medio. W. Pum. Pillas a todos. Es bestial. Luego el tema de la Q. Quieras que no. Para Poker. Incluso para farmear. Está bastante bien. Por eso en fase de líneas. Agunta bastante. Luego tiene un básico. Que das un básico. Y digamos. Que hace daño en área. Hace más daño. Das a varios a la vez. Digamos. Que me parece un campeón muy completo. Y luego la ulti. La ulti es increíble. Tú clicas encima de un aliado. Fum. Canaliza un rato. Sube al cielo a Galio. Y baja. Pum. Mete una hostia. Y a todo. En un rango muy muy ancho. Digamos. En un círculo muy grande. Lo que hace es alzar a todos los enemigos que estén dentro. ¿No? Para ayudar o para meterte en una team fight. Es la hostia. Por eso en mismo Galio está tan roto. Porque no necesita estar a lo mejor. Así que es verdad que la R tiene cierto rango. No la puedes tirar desde Toba hasta Bode. Evidentemente. Pero casi de Toba mid. Si llega. ¿Vale? Así que si tú estás semi farmeando. Y de repente te dicen. Ah. El varón se lo están haciendo. Pues sigue farmeando. Puscha rápido la línea. Y cuando ves que tu jungler a lo mejor se mete o tal. Tiras tu ulti. Pum. Apareces de la nada. Y toma opción. Pate una tontería. Pero ahora mismo está muy roto. ¿Vale? Muy tanque. Mucho daño. Y en una team fight. Es increíble. Hacer engage con él. Es bestial. Aguanta mucho. Y esas mierdas. Y es muy fácil jugarlo. Es un campeón muy muy fácil. Es más. A ver si os puedo traer un gameplay de Galio. Que también se juega a support también. Así que a ver si os puedo traer a Galio superior a Galio mid. Y ya le paso a traerse una guía. Porque creo que tengo pendiente a Galio. Creo que. No sé si hice una guía o no. No estoy seguro ahora. Pero bueno. De no tenerla. Pues la haré. Así que nada. Estos son los 5 mejores mid. Vale. Se me ha congelado la cam. Joder. Que cara se me queda. En cuanto se me congelada la cam. Me encanta. Voy a esperar a que se descongele. ¿Se ha congelada? ¿En serio? Pues no sé por qué. A veces se congela. Lo siento chicos. Bueno. Al menos veis caras raras. Vale. Que se me quedan. Porque claro. Yo a lo mejor. Se congela la cam. A lo mejor hago así. Y se me queda como en plan. Pillado en la cam. En plan con un ojo cerradito. La hostia. Bueno. Total. Que aquí me van los 5 mejores mid. Vale. Espero que os haya rentado el vídeo. Espero que hayáis aprendido algo. Sinceramente. Estos 5 están muy rotos. Si veo que renta el vídeo. Pues hago una segunda parte y tal. Pero bueno. Ya se aproxima. Dentro de poco. El nuevo parche. Así que. Me queda aún hacer los 5 mejores. Aces y support. Y me gustaría hacerlos antes. Antes de una segunda parte. De un mid. O un top. O un jungla que ya los he hecho. Deciros también. Que tenéis los 5 mejores junglas. Y los 5 mejores top de este parche. Ya hechos. Por si queréis verlos. Y bueno. Nada más chicos. Un placer. Muchas gracias por el apoyo. Os agradezco los likes. Los comentarios. En la descripción. Tenéis mi canal de Twitch. Seguirme. Porque hago directos. Todos los días. O casi todos los días. Y bueno. Nada más. Muchísimas gracias por. Y hasta el siguiente.